pero en la casa es esta parte de la prana un poco de ganancia con chincera con chincera ah, no tengo que saber ahora no tengo que saber ah, claro ah, claro no, creo que uses cuando novedades y esto estaba bien estamos abogados entre dos vamos a terminar ah, no entiendo nada 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 nada